Muy afortunados vais a ser todos los que tenéis una colección completa de locomotora japonesa de la serie 269 y ahora en este vídeo lo vais a entender. ¡Suscríbete al canal! Pues a entender gracias a Electrotren que me ha facilitado una muestra de fábrica de la próxima versión de locomotora 269 que vamos a tener en las tiendas. Se trata de la locomotora japonesa 269 de la subserie 500 que en este caso va a pertenecer a la compañía que ya ha salido aquí en el canal de la estación de Zaraiche que es la compañía privada Medway que transporta a lo largo de toda la península ibérica multitud de trenes de mercancías con varios tipos de locomotoras. Aquí por ejemplo en el canal de la estación de Zaraiche ya hemos tenido la oportunidad de presentar a la locomotora Euro 4000 de Sud Express. También hemos tenido la oportunidad de ver la locomotora de la serie 4700 que ha reproducido en este caso LS Models a través de PT Trains. Y por último vamos a tener en esta tirada de locomotoras Medway una locomotora eléctrica japonesa de la serie 269 que gracias a Dios a las empresas privadas estamos rescatando muchísimas locomotoras que seguramente iban ya para desguace de nuestras queridas japonesas de Renfe. Bueno en este caso ya con su decoración Medway y es que Electrotren se debe estar frotando las manos porque gracias a la gran cantidad de compañías privadas que tenemos en el ámbito del ferrocarril a nivel nacional aquí en España pues bueno están saliendo multitud de decoraciones de las distintas empresas privadas que han cogido la locomotora 269 para traccionar sus trenes. Aquí si mal no recuerdo en el canal de la estación de Zaraiche aprovechamos ya para ver una versión que sacó el imperio del hobby tienda también muy recomendable sobre las locomotoras 269 en este caso era de la subserie 350 que son locomotoras que debían ir juntas para hacer una doble tracción. Vídeo que aprovechamos pues para enseñar como se hace una doble tracción programándola con la central digital o con el digamos con la aplicación informática que también tenemos para utilizar con la Z21. Chicos pues no hago esperar más y vamos a disfrutar hoy de esta nueva decoración de la locomotora japonesa 269 y como siempre lo vamos a hacer de la mano de todos mis Zaraichers que sois vosotros y gracias a vosotros este canal es posible pero también quien lo hace posible forrotrenes.com, modelismo20.com, Manuel Quesada López y la mejor tienda de modelismo que es eltallerdelmodelista.com y ahora os quedáis conmigo y con esta japonesa que está muy muy chula. ¿Qué es lo que nos depara hoy el vídeo? Bueno pues vamos con novedades chicos, novedades que van a salir nuevamente al mercado por parte de una de nuestras marcas favoritas y que básicamente ya está monopolizando el mundo del modelismo ferroviario aquí en España dentro de la escala H0. Bueno pues aquí lo tenemos ElectroTren, ¿qué es lo que traigo? ¿Qué locomotora tenemos hoy? Bueno habrá que decir una cosa y es que ElectroTren se estará frotando las manos porque claro en la vida real las locomotoras de Renfe de la serie 269 es que están reviviendo de la mano de todas las empresas privadas que ahora mismo están operando el ferrocarril español especialmente en el apartado de mercancías. Bueno pues se han hecho con muchísimas locomotoras de la serie 269 y eso es lo que vamos a ver hoy aquí en el vídeo de la estación de Zaraiche. Y aparte aprovechando la ocasión porque todavía dispongo de las muestras que no he devuelto pero que tengo que devolver, tengo más locomotoras en la misma decoración que esta. Por lo tanto va a ser un puntazo de vídeo porque luego voy a poner las locomotoras que tengo, las voy a poner en lo que es la maqueta y vamos a ver pues bueno pues como si fuéramos nosotros la empresa, la empresa privada, ¿vale? Entonces qué chulo, qué chulo, qué chulo. Bueno una cosa que estamos viendo y es que ya en las cajas de la serie 269 ha cambiado un poquito el formato, la presentación en todas las cajas de la serie 269 que se han venido acompañando ElectroTren, aquí ponía 269, Renfe 269, ElectroTren y luego teníamos una ventanita con un, digamos en este caso, un policarbonato transparente donde se veía la locomotora. En este caso ya tenemos una tapa dura que no nos permite ver el producto que hay dentro, por lo tanto el formato en ese sentido cambia y también añade ElectroTren ya en la última serie que está sacando de todos sus productos unos puntitos que se van degradando según nos vamos moviendo a la izquierda y yo pensaba que esto simplemente lo iba a hacer para algunos productos de época 3, época 4 o así, pero no, veo que el formato de caja, lo que es la imagen, ya la está cambiando en todos sus productos y así lo demuestra porque hoy lo que tenemos es prácticamente época 6. Presentación, pues la que estamos acostumbrados, la verdad, una caja de calidad, la verdad es que bastante elegante por este color azul marino, por la parte de atrás, bueno pues ya tenemos lo que siempre nos dice, incluso aquí, fijaos, esto es una muestra de fábrica, por lo tanto hay que agradecer a ElectroTren que nos deja la locomotora para que la veamos, bueno pues ya se le ha dado el visto, bueno está aprobada, por lo tanto lo que vamos a ver aquí o en el vídeo es una muestra que va a ser ya prácticamente del producto que vamos a tener en tienda en las próximas semanas. Bueno pues esto es lo que tenemos en cuanto a la caja, pero y en cuanto a la referencia, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a la referencia? Os lo centro en pantalla, tenemos la referencia H2019S, digital, corriente continua con sonido y se trata de la locomotora Medway, locomotora eléctrica 269 en decoración amarillo-negro de época 6. Para todos los amantes de la época 6, para todos los amantes especialmente de las locomotoras japonesas, madre mía, es que vais a tener una colección de japonesas que es que lo vais a flipar. Bueno, vamos a descubrir el contenido de la caja, abrimos y bueno, me han colocado la locomotora sospechosamente al revés en la caja. Bueno, pues aquí se sale, realmente cuando tú abres la caja debería de aparecer así, bueno pues tenemos nuestro plástico de PVC moldeado donde se alberga la locomotora y evidentemente pues ya podemos ver que se sujeta bastante bien, lo voy moviendo y esto se sujeta bastante bien. Y además aquí aparece con un poquito, quizás la caja con un poquito de holgura, un poquito de holgura que no es holgura, encaja perfectamente, pero quiero decir que muchas veces en las locomotoras que nos vienen nuevas, cuesta mucho sacar el plástico y en este caso pues sale fácil. No sé si será porque es la muestra y ya tiene varios usos o en este caso se debe a que va a ser así del diseño, pero bueno, el caso es que sale fácil. Quizás a lo mejor debería costar una chispitita de trabajo, pero bueno, yo creo que eso es un detalle que lo mismo luego con las cajas ya nuevas de producción serán algo más estrechas y son de estas que nos costará un poquito de trabajo sacar. Bueno, pues aquí tenemos ya la locomotora Medway, la verdad es que es bonita, pero ojo, vamos a esperar un momentito antes de verla porque lo que sí vamos a ver es la documentación con la cual se acompaña este vehículo ferroviario así como los repuestos o detalles decorativos con los que viene. Y si yo intento abrir toda la muestra, pues bueno, vemos que ya no se incluye ningún tipo de documentación adicional ni nada más. Simplemente tenemos esta esponjita negra que, por cierto, tengo que decir que me encanta y no tiene ningún olor característico. La he olido porque recuerdo que en las cajas de los Series 100 sí tenían un olor característico que era una caja más durita y era otro tipo de esponja más dura, ¿no? Este no huele a nada y aparte es bastante elegante. De momento, de momento, esto no sabemos con los años, pero de momento esto no se desgrana y la verdad es que me parece bastante bonito. Bueno, pues por ahí está la caja. Prácticamente en plena primicia vamos a tener esta locomotora y, bueno, como siempre se acompaña la documentación a la que estamos acostumbrados aquí en ElectroTrain. Bueno, pues su pequeño manual de instrucciones que nos va a decir cómo tenemos que hacer el primer uso, cómo tenemos que hacer el uso general, cómo se hace un poquito el mantenimiento y lo que serían las condiciones de la garantía. Bueno, pues ya se incluyen estos folletos. Yo creo que lo hemos visto ya cientos de veces porque llevamos cientos de vídeos aquí en el canal de la estación de Zaraiche. Por otro lado, bueno, pues como tenemos aquí y acostumbramos ya a todas las locomotoras de la serie 269, pues tenemos un pequeño manual que nos va a decir cómo se hace el pequeño mantenimiento en grase, cómo se desmonta la carcasa, que ya lo hemos hecho en otros vídeos y la verdad es que hay que utilizar un pequeño plástico para meterlo entre el bastidor y el chasis y así, bueno, entre el bastidor y la carcasa y vamos desbloqueando las pestañas y de esa manera, pues sale la carcasa. No es tan fácil como viene aquí. No es tan fácil esto de meter los dedos, abrir la carcasa y levantar. La verdad es que no, pero ya lo hemos visto en otros vídeos de japonesas 269. Por otro lado, tenemos también la digitalización, tanto si fuera con sonido como si no. En este caso tenemos versión con sonido y por otro lado tenemos el despiece de esta locomotora con los 21 sets que tiene en este caso de repuesto. Bueno, por ahí ha sonado el ordenador, pero lo voy a apagar. Que ha sonado porque lo tengo aquí encendido viendo documentación. Ahora vamos a ver si esta locomotora le pasa lo mismo que a la serie que sacó el imperio del hobby de Continental Rail, que tenemos vídeo aquí también en el canal de la estación de Zaraiche y que estuvo muy interesante porque aproveché para hacer la programación de doble tracción para saber si debido a la numeración o matrícula de esta locomotora tienen que ir en composición tándem o pueden ir perfectamente solas. Bueno, eso lo vamos a descubrir ahora. Bueno, pues aquí tendríamos el segundo folleto manual de instrucciones y luego ya nos viene un tercero porque como esta versión es una versión digital con sonido, pues la tercera documentación o tercera hoja que aquí se nos presenta tanto en español como en inglés, aquí la tenemos en español, pues nos va a decir cuáles son las características del decodificador, que en este caso es un decodificador LockSound de la serie V5, versión 5 de ESU, lo que tenemos también acostumbrado ya por parte del Extrotren que siempre nos viene equipado con ESU. Aquí tenemos todo el manual y ya os lo dejo para que veáis vosotros cuáles van a ser las funciones de sonido, que en este caso vamos a tener 24 funciones de sonido y luego cuáles son los parámetros con los que se va codificando cada uno de las configuraciones, de la configuración de cada una de las variables de control que tenemos de la locomotora y bueno, pues ya se puede ver un poquito cómo se hace. Perfecto, bueno, pues ese sería el manual del decodificador. Por otro lado, ¿qué más vamos a tener? Bueno, la bolsita de repuesto nos viene, bueno, básicamente os lo voy a enseñar así sobre la palma de la mano, pero tenemos cajetín normalizado, enganche NEM de anilla, bueno, enganche universal, perdón, de anilla, luego tenemos enganches decorativos de husillo tanto enganchado como imitando el desenganche y luego lo que son las mangueras de calefacción o en este caso, más que calefacción, mangueras de freno, manguera de calefacción y bueno, lo que es el mando múltiple de la locomotora a doble tracción ya suele venir colocado de fábrica en toda la serie 269 que hemos visto aquí en el canal a lo largo de la historia. Bueno, pues esos son los elementos adicionales o decorativos. Como podemos deducir, uno de los testeros de la locomotora ya viene con un frontal decorativo y el otro viene con el enganche universal. que nosotros queremos tener enganche en los dos lados, pues simplemente lo deberíamos de colocar como marcan las instrucciones de la locomotora. Bueno, vamos a quitar el plástico y además, ojo, estoy descubriendo la locomotora tal y como me ha venido a decir. Yo no he abierto el paquete antes para verlo, sino que lo estoy abriendo en riguroso, entre comillas, directo para vosotros. Aunque seguramente cuando veáis este vídeo habrán pasado luego luego dos o tres semanas de la grabación. Bueno, pues abrimos el plástico. Aquí tenemos otro plástico que nos va a proteger la locomotora y vamos a sacarla. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, aquí podéis ver que viene una flechita que nos indica en qué posición tenemos que guardar la locomotora. En este caso, fijaos, viene una piecita suelta. Viene una piecita suelta. No sé, ahora veremos... Eso forma parte de aquí, del pantógrafo. Se ha soltado. Me imagino que en el transporte se habrá soltado. Pero bueno, se la colocamos y no hay en un principio ningún problema. Bien, por otro lado, tenemos la flecha. Pues recordad que siempre las jorobas de ventilación van a ir en esta parte. Eso para que recordéis cómo se guarda la locomotora en su caja. Y bueno, el plástico se me pega con la electricidad estática. Bien, lo quito. Y aquí tenemos la locomotora tal y como ha venido. Ha venido con esta pieza, esta pequeña pieza suelta que viene en los pantógrafos, pero que simplemente la tenemos que colocar. Vamos a ver si soy capaz de colocarlo con la mano y me parece a mí que no. A ver, vamos a levantar pantógrafo y vamos a intentar colocar la pieza con mucho cuidado. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Una pieza suelta que esto no es nada. ¡Ay! ¿A qué me va a costar trabajillo ponerla? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. ¿Este cajetín qué es, chicos? A ver si me lo podéis decir vosotros. No sé si será algún tipo de resistencia, parte del compresor para levantar el pantógrafo, algún sistema de alta tensión que tengamos ahí. La verdad que no sé exactamente qué es, pero debe ir colocado aquí. Lo que pasa es que el pantógrafo me molesta y debería de ir a por la pinza para colocarlo. Nada, luego se lo coloco. En fin, la locomotora, techo muy sencillo, un techo plano, no tenemos la joroba de en medio, tenemos todos los cables, en este caso, pintados en negro, los cables de alta tensión que vienen de los pantógrafos. Tenemos también el típico pantógrafo utilizado por ElectroTren para este tipo de locomotoras, muy bien pintado en rojo, con, digamos, en este caso, un patín simple, como se puede ver, y tenemos los detalles de las cajas del aire acondicionado que van en el techo, tenemos la antenita del tren tierra, tenemos también bocina en la parte de adelante y en el testero número 2, perfecto, los pantógrafos bajan y suben perfectamente, y luego ya, por otro lado, vemos que de fábrica, tenemos que tener cuidado en la manipulación, porque ya vienen colocados los espejos retrovisores, ¿de acuerdo? que en este caso, coinciden con la locomotora real. Ahora, ¿qué numeración tenemos de la locomotora? En este caso, tenemos una 269-517-9, y precisamente, fotos de esa locomotora, nosotros nos vamos a encontrar en ForoTrenes, si buscáis en ForoTrenes locomotora Medway 269, os van a salir fotos de la locomotora real, ¿vale? Vamos a ver si lo tengo, yo es que tengo aquí el ordenador, vamos a ver si me deja buscar la locomotora Medway, que debería estar por aquí, exactamente, en esta página, vosotros no lo estáis viendo, pero vamos a ver, debería estar por aquí, y exactamente aquí la tengo, la 217-9. La verdad es que tenemos que decir que la reproducción es prácticamente fideligna, estoy viendo yo la imagen, sí, podemos decir que prácticamente lo tenemos todo igual que la locomotora, desde el testero 2, el color, el amarillo, en un principio, bueno, pues puede haber variaciones con el modelo real, pero está bastante bien conseguido, el verteaguas, podemos ver aquí que hace la forma de la ventana, eso también está bastante bien conseguido y se parece evidentemente a la locomotora real, y si tuviésemos que poner, entre comillas, entre comillas, alguna pequeña diferencia, por lo que en un principio estoy viendo, porque es que la verdad, tiene su manguera de mando múltiple, tanto el macho como la hembra, también viene representado, tenemos como un portaseñales para poner las placas de fin de tren, tenemos el apartapiedras que es prácticamente igual, por no decir igual, con el asidero para que aquí pueda ir algún maquinista, de verdad, tenemos aquí bueno, maquinista o persona de maniobra, tenemos el asidero también representado, es decir, que la locomotora en términos generales prácticamente es igual, ya vienen los asideros de las puertas colocados por defecto, y en este caso, si veo, si veo una diferencia, según estoy viendo con las fotografías, a ver, un momentito, estoy viendo una pequeña diferencia, y es que aquí las manetas, fijaos, los picaportes en la reproducción vienen en color plata, simulando el metal, sin embargo, en la fotografía que veo yo de foro trenes, vamos a ver si me deja el ordenador, en la de foro trenes, el picaporte es de color negro, pero ojo, no viene ningún tipo de hendidura, ni viene un doble picaporte, ni viene nada de eso, es decir, la diferencia la tendríamos aquí, el picaporte en la vida real es de color negro, por lo menos en la fotografía, pero como hay tantas variaciones, pues a lo mejor en algún momento esta locomotora la ha llevado plateado, pero bueno, que no le queda mal, y el que no, muy simple, con un poquito de pintura de vallejo y un pincelillo muy chiquitito, pim, 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 la da y lo deja totalmente negro, por lo tanto, eso no supone ningún problema, luego no se ven los cables de digitalización, evidentemente, porque aquí ya llevamos un decodificador equipado de 21 pins, por lo tanto, tenemos conector de 21 pins dentro de la locomotora, como ya lo hemos visto en otras versiones recientes de la locomotora 269, y bueno, si también tuviésemos que marcar otra pequeña diferencia con la locomotora real, es que la locomotora real lleva en esta parte un deflector, si se le puede llamar de esa manera, un pequeño deflector de aire, ¿para qué? Bueno, pues con el objetivo de que cuando sale el aire de ventilación del motor caliente, ese aire choque con el deflector y salga hacia arriba en vez de salir hacia abajo, que si esta locomotora pasa por un andén o pasa por una zona donde hubiese personas a baja velocidad, pues le caería todo el calor del motor prácticamente a la cara de la persona, eso es verdad que en el molde no está hecho y no lo ha reproducido Electro 3, pero bueno, tampoco pasa nada ¿por qué? Porque bueno, variar un molde para eso, pues creo que podría incrementar el coste, pero, ojo, seguramente habréis alguno de vosotros que estáis muy familiarizados con, digamos, la reproducción de pequeñas piezas de escala con impresora 3D y le podréis hacer esa pequeña pieza y poder pegarla, no hay ningún problema y luego en lo que es, digamos, los cofres o las jorobas de ventilación si están bien hechas, ¿por qué? Pues porque se puede ver que tienen un poquito, no sé si ahora mismo lo vais a apreciar, pero tienen un poquito de curva hacia abajo, ¿vale? Hay algunos modelos que creo recordar que estas jorobas las tienen totalmente rectas, es decir, no hace como un poquito de agua hacia abajo y aquí Electro 3 si lo ha reproducido en este modelo tal y como parece en la locomotora real, por lo tanto, un puntazo para Electro 3 en ese detalle, por lo tanto, está muy, muy chulo. Bueno, en el tema de los topes, en este caso, en el tema de los topes que tenemos en esta muestra, podemos ver que son topes, no sé si decir que son tipo talgo, no son de los cuadrados, no son de los cuadrados, pero son los que tiene que llevar la locomotora, es decir, son los reales, las toperas son reales, estoy viendo la fotografía real y las toperas son reales 100%. Perfecto, lo que es el frontal de la locomotora está bien reproducido en términos generales, tenemos el doble foco también, igual que la locomotora real, caja de aire acondicionado, el triángulo que protege la bocina que viene detrás, la posición de los espejos también es correcta, por lo tanto, podemos decir en términos generales que estamos ante una buena reproducción y ahora, qué mala suerte que se me haya caído ese detalle y no tengo la pinza, ahora iré a por la pinza y colocamos el pequeño detalle. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Pues evidentemente, como tengo aquí la regla, pues vamos a medir lo que mide el modelo, si nosotros nos vamos entre topes, tenemos una longitud de locomotora entre topes de unos 20 centímetros, ojo, esto no es el escalímetro, puede ser 20,0 algo o 20, algo pero bueno, tenemos entre topes aproximadamente unos 20 centímetros, ¿vale? Luego, si nosotros añadimos evidentemente lo que es el enganche, pues tendremos que añadir prácticamente casi dos centímetros más, nos llegaría el enganche más o menos a 21 centímetros y medio aproximadamente, si tuviésemos el enganche. Eso es lo que mide la locomotora y ahora, en cuanto a lo que es el peso, vamos a coger la báscula, la calibramos, vamos a ver, perfecto, la tenemos a cero, la voy a poner aquí en el centro y la verdad es que la locomotora está bastante chula, chicos, me gusta mucho, menuda colección de locomotoras de ElectroTren, pues en torno a lo que estamos nosotros acostumbrados para la japonesa unos 500 gramos aproximadamente. Bien, voy a por la pinza si me permitís un momento y voy a colocarle este detalle decorativo que se le ha caído, no vaya a ser que ese que se me pierda, así que si me dais un segundo voy a por la pinza y coloco el detalle. vamos a por la pinza, no sé si lo colocaré de forma correcta porque no tengo no sé si voy a colocar esto en la posición correcta porque no tengo ninguna fotografía de la locomotora del techo, por lo tanto no puedo saber si el detalle del cablecito rojo que viene, de este pequeño cablecito rojo va en aquel sentido o va en este, no sé en cuál de los dos sentidos. Yo lo voy a colocar, vamos a ver si encaja, lo voy a poner al contrario, si me equivoco me lo decís, pero es que no he encontrado así foto y vamos a colocar ahí está, vale, pues ya tenemos colocado el detalle, si es verdad que en esta muestra, a ver, vamos a ver si se sale, si se sale un poquito, está flojito, se ha salido seguramente del transporte, luego, si nosotros vemos que la locomotora que ya no viene, se saliera algún pequeño detallito como este, que es el único que realmente se le puede salir a esta locomotora porque a un ladrillo sobre ruedas, lo único que tenemos que hacer es echarle una mini, mini, mini gotita de cola, mini, mini, y yo creo que ya se queda eso pegado prácticamente de por vida, pero tenemos todos los detalles de asidero, la verdad es que la locomotora, hay que decirlo, está preciosa. Bueno, pues vamos a ver unas imágenes en detalle de la locomotora y después nos vamos a Murcia Talleres para ver qué tal circula y qué sonido tiene esta locomotora, que la verdad creo yo que tiene que estar espectacular. ¡Gracias! 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 El maquinista responsable de circulación, Tren 356, dispuesto. Responsable de circulación, el maquinista 356. De acuerdo, le voy a autorizar el rebase de la señal S1. Maquinista de tren 356, tomo nota de la autorización del rebase de la señal S1. Con el número 23 a la 1745, le autorizo el rebase de la señal S1 de Alcada de Henares. Con marcha a la vista, tras la señal siguiente. Misma de García. Vale, entendido. Con el número 23 a la 1745, le autorizo el rebase de la señal S1 de Alcada de Henares. Con marcha a la vista, hasta la señal siguiente. Gracias. Gracias, jefe de circulación. Comienza una nueva de enganche. Me aproxima a la temposición. Recibido, maquinista. Proceda. 10 metros libre a tope. 2 metros. Topes. Prueba de freno correcta. Puede aprobar el freno. Gracias. Hasta otra. Nos vamos. Prueba de freno correcta. 10 metros. 11 metros. 1 metros. 10 metros. 9 metros. 5 metros. Número correcta. 50 metros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.